Esto no es radio por 99.3 Bien, él quería hablar desde ahorita Desde la pausa, él estaba emocionado Porque cuando él entra a esta cabina Se siente eufórico Yo me siento más eufórico cuando lo veo Porque está en su casa, ¿no? Vamos a recibir a nuestro querido amigo, hermano Juan Carlos Gilbert Productor de Finanzas con Humor Productor ejecutivo Gracias, gracias Ariel, buenos días Editor todo Gracias por pronunciar bien mi apellido, señores Nadie pronuncia bien mi apellido Pero eso es una carga Gilber, Ariel, Gilber Gilber, Gilber De todas las maneras Es una carga de niño Ay, Dios mío Me dicen Graviela Graviela Como Juan Graviel Yo hubiese preferido ser Pérez, Rodríguez No, eso está bien Yo creía que era Gilbert Oh Ya sé ¿Cómo se pronuncia? No, yo pensaba que era Gilbert Creía Pero Gilbert, Gilbert está más fácil La pregunta De lugar ¿De los Gilbert de dónde? ¿De dónde es eso? Mire, yo logré sacar mi árbol genealógico Y viene el apellido, viene de Inglaterra, de Londres De ahí emigró 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 Uno a Puerto Rico Montar un ingenio En los 800 Ahí tuvo dos hijos Y mi abuelo vino de Puerto Rico Aquí a la República Dominicana Formó familia Sí, porque no puede ser de Guadalupe Ni Bahá Mira, yo de niño sentí una vibra Cuando me hablaban de Londres Yo no sabía por qué Tú sentías que tú eras de allá Sí Juan Carlos, como que te jalaba Las raíces Las raíces Tú sentías Una conexión Una conexión Yo no sabía por qué Hacíamos té Olía té Él veía una noticia de la reina Y decía Guau Qué admiración Un cafecito Y el vino Conviendo calor aquí en Guibia Yo siento que esta señora Es algo mío English breakfast Bien Ya tenemos dos años de finanzas comunes No ¿Dos años? No, un poco más Vamos a tener dos años Estamos en Aquí en la plataforma En el total ¿Cuántos años? Comenzamos en la pandemia Con Manolo Sí Grabando a una iglesia Que tú fuiste Tú llegaste a la iglesia Ahí fue Santiago Yo fui a la iglesia también Ah, tú fuiste a la iglesia Gabi Correcto Sí, al templo aventista Exactamente Y ahí comenzamos Hasta que Recibimos una invitación de Santiago De pasar a la plataforma Como programa asociado Y aquí vinimos Y aquí se dio El crecimiento grande De nosotros Que ese paso aquí Fue Y ahora uno lo ve En medio de este torbellino Que tenemos ¿Cuánto torbellino? Sí El escollo ¿De qué estás hablando? ¿A qué te refieres Ariel? No noto nada Torbellino que hay Si se veía en ese momento Como algo extraño Porque decía Manolo Es de la otra parte De la cuadra ruda De la cuadra ruda No, no Pasar a la cuadra técnica De los técnicos Quizás para ellos Las rudas somos nosotros ¿Tú entiendes? ¿Cómo se describiría La cuadra ruda? Los amigos ya venenos Cuando ya venenos Una cuadra De la lucha libre De la lucha libre Relámpago Hernández Y eso Era como en W No, porque Ya venenos lo tenía Como lo bueno y lo malo Con lo técnico Era lo bueno Los rudas eran lo malo Ah, eso es lo que quería preguntar Que el lucha Con el W Que el lucha Realmente eso no es así ¿Dónde estaba Maril? ¡Wow! Pero En ese momento Se veía como Como una parte Era como el yin yang Como De aquella parte Hay un círculo aquí Exactamente Entonces A Manolo Lo atacaban de aquel lado Por haber tomado esa decisión Y Te pregunto Cómo fue en ese principio De Esa dicotomía Que tenía Manolo Y luego Cómo Llegó Al desenlace De la ruptura Si El El ideólogo De todo esto Fue DJ Topo DJ Topo va a una entrevista También allá A la iglesia Oye eso Mira Y Topo es que Lleva a Santiago Ese filósofo Claro Mi amigo Mi hermano Un gran Altruista Ah sí Un gran altruista Y a quien admiro Quiero mucho Y respeto Y respeto Gracias Y lo veo Que la Ah no Entonces Topo Me introduce a Santiago Lleva a Santiago El programa Y tiene la idea De que El programa Pase a la plataforma Y ahí comenzamos El proceso de negociación Yo consulto a Manolo Y él lo ha dicho Digo Manolo Me está proponiendo esto Porque sabía lo que eso implicaba Y Manolo Dice Oye Para el programa Eso sería un palo Esa es la principal plataforma Del país Yo entiendo que tú tienes que aprovecharlo Y por mí no hay problema ¿Cómo que dijo? ¿Cómo que dijo? Para el programa Sería un palo Y como de hecho lo fue ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es la principal plataforma Del país Entonces Eh Así fue Me dijo Cuenta conmigo No hay ningún problema Y así dimos El paso Y vinimos No No hubo problema Con el tema Nunca hubo problema En otro sitio No Nunca hubo problema Y todo se manejó Todo se manejó muy bien Nunca hubo problema De parte de nosotros Nunca hubo problema Porque La situación Si se fue poniendo tensa Y Y comenzaron a haber Confrontaciones Y todo eso Mucho antes De este momento Pero las confrontaciones Perdón Juan Carlos Se daban con Manolo aquí Santiago O con aquel lado O con el otro grupo Atacando a Manolo Había una fuerte Presión a Manolo Pero A Manolo siempre se respetó Del otro lado Por su peso En el programa Y mal Porque Manolo era intocable Claro Porque Manolo tenía un peso O tiene O tiene Tiene Pero ya va a salir Va a salir del programa Va a salir Sí Sí, sí, sí Él sale Él lo anunció No, no Él anunció Que tiene otro proyecto Pero él sale del programa Él sale del programa Para formar su proyecto Muy merecido Entonces Manolo tener ese peso Había un resentimiento Y un dolor Pero no se atrevía Ni a tocarlo Por Vuelvo y repito El peso que él tenía O tiene Dentro del programa Y Manolo Se mantuvo navegando Muy bien Entre las dos aguas Porque nunca Estábamos en chismes Ni trayendo Ni llevando Exacto Y eso Y ustedes saben Ustedes que No sé si se han dado cuenta Pero la mitad De los talentos Esto no es radio No lo prestaron Digo, no sé Si se dieron cuenta Pero de repente Trabaja Te lo prestamos Si no nos cuentas Bueno La dirección Se dio cuenta Por lo menos Quizás no le No le informaron No le informaron Pero bueno No, pero está muy bien Y entonces Siempre Hubo Hubo un buen manejo A pesar de todo Esos momentos A pesar de la tensión A pesar de la presión Cuando se da el caso Ya judicial De la demanda Que no tiene que ver Que yo lo vi Perdón Él había hablado contigo Antes de hacer el clip No, no, no No, él anunció primero Que iba a hacer un video No, 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 no Él tiene un pronunciamiento En el programa De apoyo A Isaura Sí Lo cual A mí me pareció Excesivo El apoyo Y que lesionaba Pero excesivo ¿Por qué? Porque Había un conflicto Y yo Desde que lo vi Yo dije Cruzó la línea roja Desde que lo vi El clip Ya Y yo Inmediatamente Yo asumí Y sabía Que él iba a renunciar Yo esperaba Su renuncia Porque yo Entendía Miren Entre Manuel y Santiago Siempre ha habido Una relación de amor Y odio Y un momento Se amaba Un momento Se tiraban La última vez Que estuvieron aquí Se dijeron Un par de cosas Lo más grande Que tan buen match Que hacen los dos Sí Excelente Y siempre se han manejado Así Una relación Funcional Disfuncional Y se han manejado Cuando yo veo el clip Yo Percibí Y digo No Manolo ya Con este De la manera radical Que le asumió la posición Cruzó una línea roja Y yo sabía Que Él iba a renunciar Pero el primero Que me manda Y me llama Es Santiago Y Santiago Tuvo la misma percepción Que yo Y me dice Oye Manolo cruzó Una línea roja Yo entiendo que Debe salir del programa De la plataforma Y como yo tuve La misma percepción Yo estuve de acuerdo Con él Y dije Si definitivamente Ya Manolo Asumió una posición Que choca O riñe Con lo que es La plataforma Pero cual fue la línea roja Exacto Juan Carlos Porque Una cosa es Una línea Y otra cosa es Tomar la decisión De renunciar Él cruzó una línea Y por cruzar esa línea Fue que entonces Tomar la decisión Pero cual fue la línea Porque Una cosa es yo decir Mira Yo apoyo Incondicionalmente A fulana Porque mi compañero No yo no lo vi Perdón Yo estoy confundida Eso era lo que te quería preguntar Porque yo vi Ya el video final Donde él decía Que ya él había renunciado Si pero es el video Que él hace decir No no Exactamente No sabía que había Un video anterior Ese yo no lo vi El que él dice De su renuncia Y de su apoyo Él lo está haciendo Incluso desde Su oficina Me parece Que él dijo Exactamente Entonces él había hecho Otro pronunciamiento Anterior a este El programa Hizo un pronunciamiento En apoyo a Isaura Y siempre ponían A Manolo de primero Lo pone primero Probablemente Para mí También Yo entiendo que Era expuesto Que eso era Como sabían Donde estaba Manolo Lo ponían de carne de cañón Esa es mi posición Y Yo lo repito De que él Me llegó el pronunciamiento Y dije Oye Manolo Porque hay varias formas De usted asumir Y apoyar Correcto El espaldarazo Muy inteligente Muy astuto Para dejarse coger De carne de cañón Manolo Zunes Extremadamente astuto El tema es que Me llama Santiago Si porque no creo Que a Manolo Lo pongan A decir No 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 Digo que lo pusieron No digo porque Todo el mundo lo hice Yo digo que lo ponían De primero Lo ponían de primero Y se ve cuando le decían Arranca Manolo Manolo dale Digo en cuanto a las palabras Que dijo Pues yo como no conozco el video Inclusive el famoso video Que borraron Quien arranca es Manolo Y Manolo arranca y dice Nadie hable Pero se desbocan De una manera Que Manolo se calle Y jamás habla El famoso video Porque no tiene que ver con esto Para él cronológicamente La situación se da primero Porque en el programa Ellos exponen su posición Respecto al tema Isaura Apoyando a Isaura Lo cual está muy bien Sí pero no fue No fue que la apoyaron Sí Fue Cosas que mencionaron Cómo la apoyaron Cómo se apoyaron Que más allá de un respaldo Exacto Se vio Asumiendo una posición No y asumiendo una posición Como parte involucrada Exacto Se vio asumiendo una posición No un apoyo Si no se vio asumiendo una posición Santiago me llama Y me dice No es lo mismo decir Yo apoyo a Casal En su demanda A decir Vamos a demandar a fulano Eso Yo no recuerdo La palabra textual Pero si Vuelve y te digo Que desde que yo vi el click De una vez dije Oye Manolo Cruzó la diarra Digo Cruzó la diarra Es tanto así Que Santiago Santiago vio lo mismo Me llama Me llama Y me dice Oye Y yo dije Yo estoy de acuerdo Santiago Porque si no hubiese estado de acuerdo Digo no espérate Santiago Y yo voy a pelear Por ese talento Por ese miembro del programa Pero yo Tuve la misma percepción Manolo tiene la misma percepción Que como a la hora me llama Y me dice Juan Carlos Mira Yo voy a renunciar del programa Como yo ya tenía esa percepción Yo le dije Yo estoy de acuerdo Manolo Yo no lo intenté parar No lo intenté Porque entendía Que había cruzado una harina roja Y él me dice No yo voy a renunciar del programa Yo no te quiero perjudicar Esto se puede complicar Yo estoy de este lado ¿Qué se dijo ahí para cruzar esa línea? Esa es la pregunta Que estoy haciendo Es que no recuerdo exactamente Yo soy un señor mayor de edad Señores No recuerdo Sería bueno buscarlo Yo recuerdo menos Mira No recuerdo nada Yo no creo Que lo importante Sea Cuáles fueron las palabras No No las palabras textuales Pues no Si no Si no Señores Santiago El punto Santiago Santiago La ciudad corazón Manolo Y yo Los tres De manera Unísona Unánime Unánime Entendimos Que se había cruzado Una línea roja Que no tenía retorno Que había quemado el puente Y eso Por eso cuando él me llama Yo le digo Manolo Tú tienes todo mi apoyo Yo la lamento mucho Pero yo entiendo que sí Que llegó el momento Y nos pusimos de acuerdo Y él dice Yo voy a hacer un pronunciamiento Digo yo Perfecto Y voy a hacer Mi renuncia Pública Y hizo Su renuncia pública Que es el video Ese es el video Que dice Donde él dice Y dice lo mismo Yo voy a apoyar a Isaura Y todo esto Y yo Renuncio Y él Rectifica Su posición Y que entendía Que en base a esa posición Que él había tenido Él mismo lo dice Lo correcto Era el renunciar Pero mucha gente También comentó A mí me parece Un manejo honorable Muy honorable Correcto Así lo pienso Mucha gente también comentó Que él aprovechó Todo esto Porque él tenía Un proyecto Ya caminando Sí Eso es probable Yo no lo sé Porque él nunca me lo dijo No yo conozco De alguien que intentó Solicitar esa hora Esa hora Y ya cuando Él la fue a solicitar Ya Manolo Manolo la tenía Hace mucho Hace tiempo Entonces como que Lo que a mí Me han comentado Es Con finanzas con humor Sí En horario En concepto Y horario Y cosas Lo que a mí me comentaron Es Según lo que Según la persona Según una persona Conocida Que quería Que yo conozco Que él Quería Él La persona que yo conozco A Brito Pero que Brito No está aquí No está aquí Cuando una persona No está Ya me han hablado Yo estaba aquí Ya me han hablado Pero bueno No importa Brito Quería el salario Y no se lo dieron Lo que a mí me comentaron Fue eso Entonces luego Que pasa eso Lo que yo he escuchado No de Brito Sino de otros comentarios Es que él como que Aprovechó eso Para entonces Salir y concentrarse En su proyecto Que bueno Cada quien Eso está bien Si él tiene sus sueños Personales A mí A mí no me consta A mí no me consta Pero Yo creo Yo creo que el apoyo De él A Isaura Fue sincero Probablemente coincidió Todo O se le brindó Se le puso Más fácil Para él Dar el paso Y eso Nadie lo puede negar Y quizás Si yo estoy en su posición Ya dentro de ese escenario También Quizás lo hubiese hecho Quiero análisis No de verdad Estoy analizando Y además Es mucho más Si tú te pones a pensar Él trabaja allá En ese grupo Y entonces Él va a tener su proyecto Dentro de ese grupo Es mucho más coherente Para él Tener todos sus proyectos De ese lado Que está Mitimiti Tengo un proyecto ¿Cuándo se llegó a ese punto? Sí Un proyecto En el Patreon de nosotros A ver Vamos a vender La cámara tuya ¡No! Que se oiga el audio Se hace cuarto Que se oiga el audio Pero ese de diablo Díquela Yo tengo miedo Estos videos Con el audio Del cemento Pero solamente Como Johnny Tenía la cara Lo que yo creo Yo creo que Yo quiero aprovechar Para aclarar Algunos puntos Importantes Para la Para la Todas las personas Que nos siguen Y Manolo Precisamente Testigo de eso La mitad De los talentos De este programa Son testigos De eso Nuevamente A mí nunca Se me ha coartado Ni se me ha señalado Ni se me ha prohibido Traer a nadie Al programa A nadie A diferencia Del otro lado Que si Betan Aquí nunca Por lo menos A mí Se me ha Beto Mira que por ejemplo Fausto Mata Ha tenido sus encontronazos Con Santiago Y está aquí El mismo Manolo 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 aquí adentro Han tenido discusiones Y invitados A mí nunca se me ha cortado Yo Nosotros hemos Tumbado varias entrevistas Y ninguno Ha sido Ha sido por un tema De nosotros Yo tumbé Dos entrevistas De la Tora Dos La primera La primera Cuando no estaban aquí Exacto La primera fue En la iglesia Porque agarró Y despotricó Con todo el mundo Y la entrevista salió Y cuando yo vi la entrevista Ya hay Muchísimos views Yo es experto En el perfil Del programa Esto no es la intención Con todo el video Digo Tumben esa entrevista La segunda vez Que vino aquí Al edificio Despotricó A Santiago De muy mala manera Y nosotros No la tumbamos Por eso Y ahí está Manolo De testigo Esa ni salió Porque ese día Nuria estaba Enterrando a su hermana Y acabó Con el papá De Nuria Acabó Con Nuria Y acabó Con la hermana De Nuria Nos respetó Ese momento sagrado Y en el programa Se lo dijimos Digo Tora No Y ella agarró Y yo decidí No sacar la entrevista Y acabó Feísimo Santiago Y no fue por Santiago Porque Santiago Nunca Yo el primer día Yo le dije a Santiago Santiago ¿A quién no puedo Traer el edificio? Porque esta es tu casa Me dijo Trae a todo el mundo Yo no tengo restricción Con eso Entonces Siempre ha habido Esa libertad Que hablan Y dicen Las personas Que no vienen aquí Es porque se autocensuran Porque ellos mismos Dicen Lo cual para mí Es un absurdo Pero hay que respetarlo Yo no piso ese edificio Yo no Muchas personas Que nosotros Un invitado Que no vienen por eso Algunos te lo dicen Claro Otros simplemente Te marean Y tú sabes Que te están mareando Y a veces La invitación Juan Carlos Viene por ejemplo De nosotros De esto no es radio No de Santiago Pero como tienen El deseo de decir Que Santiago Les está cayendo atrás Para una entrevista Cambia Yo voy a dar Una primicia aquí Primicia Luisín Jiménez Me dijo que si Va para el programa Como talento DJ Topo Me introdujo Con Luisín Y hablamos Y le dijo Que le encantaba El programa Y yo tengo Obviamente Eso no es ético Pero tuvimos Una conversación Con Luisín Y ya tenía Y yo hablé Con Santiago Y me dijo Si dale para adelante No hay problema Y Luisín me dijo Vamos a comenzar Grabando fuera No hay problema Grabamos fuera Por tener un talento Como Luisín Y ustedes saben Cuando se cayó todo Cuando Luisín dijo Déjame consultar A Boli Ahí se cayó todo No ha sido El único caso Entonces Y yo también Lo entiendo Yo también Entiendo a Boli Si yo tuviera Del lado de Boli A la persona Que me paró El programa Yo también le digo No espérate Para allá No Pasaría lo mismo Si yo voy A aquel edificio Y me invitan A un programa Y Santiago Me voy a decir Como tú me vas a hacer Si hay que entender Es normal No es que Es una actitud Y también Entiendo señores La gente habla Pero me ponía a pensar Vamos a ver este ejemplo A ver gurú Cuéntanos Y comenten aquí abajo Por favor Sobre eso Ejemplo Que Perensejito Martínez Gana Dos mil dólares Trabajando En blue Resulta De Perensejito Martínez Resulta Que en blue Tiene algún problema Con red Y en red Gana dos mil dólares En blue Y a red Le dan una propuesta De ganar Dos mil dólares Entonces Perensejito Martínez Pudiera ganar Dos mil en blue Haciendo su trabajo Su profesión De comunicador Y ganar dos mil dólares En red Ganaría cuatro mil dólares Pero resulta Que como blue Tiene problemas con red Viene y le dice A Perensejito No Tú no puedes Trabajar en red Y lo peor es que no se pague Para eso hay que pagar exclusividad Entonces Imagino Que blue Le dará alguna Retribución adicional A Perensejito Martínez Para evitarle Aumentar sus ingresos Aumentar su proyección Crecer más como profesional O sea Excelente análisis Tiene lógica Lo que estoy diciendo Tiene lógica Desde el punto de vista De Perensejito Desde el punto de vista De lo que yo soy De Perensejito Esa es la parte de Romano ¿Tú no puedes trabajar en dos bancos Al mismo tiempo? No Pero Dale Dale Ay no perdón Te suele contable en un banco No 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 Contable no Tú no puedes trabajar en dos bancos Al mismo tiempo Y no te pagas exclusividad Y no te pagas exclusividad ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos Y no te pagas exclusividad ¿Tú sabes por qué lo vemos así Guru? Porque Por el tema de horario Porque tú dices Aquí yo no me trabajo una hora Y después trabajo otra hora En otro sitio Pero en los 8 a 5 No hay forma Pero nosotros Tú no puedes trabajar Ni en dos bancos Ni en dos licoreras Ni en dos telefónicas No estamos 8 a 5 tiene el día Pero nosotros No somos Para trabajar en bancos Y como les hace ¿Cómo que no estamos en bancos? Yo trabajo en bancos Ok pero Dios mío Nosotros somos comunicadores Señores Nosotros no somos operarios Lo que sucede es Ariel Y no todas las industrias Se manejan igual Lo primero es Bueno Buscamos un caso De alguien que trabaja En Univision Y en Telemundo Eso te iba a decir En Estados Unidos Ahora están casi juntos Y hay médicos Que trabajan En dos hospitales diferentes En cuanto Exacto Pero en medio de comunicación En Estados Unidos En medio de comunicación En Estados Unidos Usted no trabaja en dos medios No tú no trabajas en dos medios Estamos en República Dominicana En cuántos programas Tú crees que yo trabajo De cuántas cadenas De este país Y yo no he tenido ningún problema Pero te voy a decir algo Señores Le voy a decir algo Cuando Manolo Arranca politiqueando Quien le da el gran apoyo A Manolo Que lo hablé con él Es esta plataforma Muchos de los talentos Aquí fueron al programa Claro Cuando del Mañanero Había ido uno o dos El Mañanero le da el apoyo A Manolo Cuando pasa el caso De De Ni Voli había ido Y sin embargo Yo le dije a Manolo Manolo Pero ven acá Los talentos De A lo foque Del edificio De a lo foque media Han ido mucho Al programa Y cuando yo cuento Y comparo Contra tus compañeros El Mañanero Han ido más De la supuesta oposición También hay que Entonces Hay que tener Tiene que tener en cuenta De que ese programa En principio Se vendió como un programa De Emilio Y Emilio era Que tenía contacto Con todos los talentos De aquí Sí pero también Al principio El principio El programa Era de Emilio Pero Pero Manolo También O sea Él también Te solicitaba Las entrevistas Claro Manolo Hace su diligencia También Pero te digo A muchos Y yo le voy a decir algo Perdona No, no No te perdono Ok No Vale Otra vez Dale Otra vez Ok Mire señores Con relación a este momento Y que decía Ivette Lisbeth Lisbeth Tú es Le quedo un Ivette Le quedo un Ivette Un tema de la edad Porque tu apellido No lo pronuncien bien Es una culpa de Lisbeth Está bien Dígame señor Juan Carlos Gilbert Oh Gracias Lisbeth Juan Carlos No, no, no Ivette Vamos todos Como decía Lisbeth Señores Esto Esto que está pasando Y lo que está viviendo La Patafone Está viviendo Santiago Es normal Completamente Completamente normal No, yo no dije eso Claro No, no Yo respondiendo De cuando personas llegan A donde ha llegado Santiago Y como está llegando Y los esquemas que está rompiendo Y lo alto que está subiendo Y va a seguir subiendo Porque vienen muchas cosas Vamos a hablar de Miami Exacto Mire, yo le voy a decir algo a ustedes Que con esto me van a sacar Del edificio ¿Qué? Me van a sacar del edificio No Te necesitamos Finanzas ¿Vas a cruzar la línea roja? Probablemente Santiago recibió una llamada Esta semana Estos son de las cosas Les digo que ¿Cómo que dice? Si lo dice Te voy a denegar Probablemente me lo niegue Pero Santiago recibió Una llamada esta semana Del Vaticano Buscando Un Un Algo que se quiera hacer Para el año que viene Usted sabe que el Papa Habla español Es argentino Que llegue a la iglesia Este edificio Y se está buscando algo El Vaticano Tiene un proyecto De acercamiento Con medios Latinoamericanos Influenza y todo eso Y se está hablando algo De ese tipo Entonces Hay muchas cosas Que están pasando Y que van a pasar Y que se va a seguir subiendo Y eso va a generar Todo el que lo ha hecho En la historia Usted analiza la historia Y todos han tenido Esa oposición Eso Cuando Steve Jobs Se lanzó este teléfono Que revolucionó el planeta Señores Yo tengo todos los escritos De que lo criticaban Porque era el Blackberry Ustedes eran niños Sí Porque no tenía Las teclas Y esto no va a funcionar Porque no tiene teclado Y esto se va a explotar Porque era muy grande Y que era muy grande Y eso va a explotar Y eso pasa Y siempre va a ser Y va a existir Y mientras más alto Él suba Que va a seguir Subiendo más alto Más personas Se van a encontrar En el camino Y alguien va allá Para Nueva York Para Madison Además Él es destructivo Ah, no, sí, sí ¿A quién tú vas a llevar Para Nueva York Para Madison Bueno, la reina La reina De Finanza y Comor Dijo Que no quiere ir Entonces estamos buscando ¿Cuándo estás aquí? ¿Que no quiere ir O que no puede ir? No, que no puede Carada sorprendida Que no puede Mírala esa creída Ay, yo empecé a creer Se creer Ay, yo empecé a creer Ay, esa creer Ay, yo estaba hablando De que le asquea Trabajar aquí Ay, sí Qué cosa Que ayer se te ha hablado Yo no sé Pero el edificio Y que aquí hay gente Que le asquea Trabajar aquí Bueno, pero aquí Siempre huele bien Los baños siempre Están limpios Los micrófonos Le echan su spray Esa es la nueva versión Porque siempre se dice Que todo el mundo Quiere trabajar aquí Sí Ahora hay una versión De gente que trabaja aquí Hablame de gente Que trabaja aquí Háblame de De lo de Miami Y que le asquea Trabajar aquí De Nueva York De lo de Miami Porque yo estoy Mira, yo tengo tiempo Para irme a lo viernes Y llegar a lo domingo No, no Vamos para Jalía No, para los entros Yo tengo tiempo De irme un lunes Y volver el año siguiente Dale Dice Yubelina Que ya se va Yubelina se va conmigo Yo me puedo ir Venir de vacaciones No, yo le pregunté A Yubel Del horario del vuelo Fuera de relajo Porque ese día El día que queremos irnos Yo tengo cenicienta Entonces hay que ver Si saliendo del Teatro Nacional Del musical Voy a tomar un vuelo Eso es todo Ustedes saben que Antes de hablar de mañana Hablando del Madison Nosotros estamos Yo estoy tratando De gestionar Con un contacto mexicano Para llevar Artistas mexicanos Y hay algunos No, tenemos varios Sí, para el Madison Gracias a Dios Tenemos varios Que en su momento Se va a anunciar Yo quiero que Ya que paremos esta vaina Y sigamos anunciando Artistas Claro Díganme No, no, no Y hay algunos Que los primeros Que te dicen No, quiero un avión Y ya nosotros decimos Mira Ah no, aquí tenemos mucho No hay avión para nadie No hay avión para nadie Diablo Ahora puede caer El diablo Ahora puede caer Ahora puede caer Claro En el aeropuerto Porque este país hay muchos Y aviones que se fijan el carro Ariel, tú no lo puedes llevar Pero tú dices ¿A quién es el edificio? No, el edificio no Mores, ¿cuándo? Óyeme ¿A quién es el edificio? Aquí en el edificio no hay Cuando el chiste Meto la mano Pero cuando el chiste se explica Ya no es chiste Y tú Bueno, si no lo entendí A ver No lo entendí Pues no vayas a los show diarios Si tú te vas a reír tardísimo Y eso es progreso Es verdad A lo foco de Miami Es un proyecto Que es una idea de Santiago Que me pidió que me Que colaborara Y con mucho gusto Estamos colaborando Que tiene un concepto De Llevar De Tiene como target La comunidad latina De los Estados Unidos Específicamente Por eso se va a producir Desde Miami En este momento Nos costó mucho tiempo Pero El primer estudio Que estamos terminando Ya está Un 70 80% Debe estar En dos o tres semanas Debe estar listo Queremos hacer un evento Hemos hablado Probablemente en diciembre Ya tenemos una fecha Para invitar La fecha Para eliminar la agenda Para nosotros poder Para invitar a A toda la comunidad Para que participen De ese evento Tiene visa de trabajo hermano Estamos todos para allá Es un proyecto Muy ambicioso Es un proyecto Muy ambicioso Que está apuntando Bien alto Para posicionarse En medio de la comunidad Latina De traer Juan Carlos Tú que eres experto En finanzas Yo soy economista Hablamos mucho de números Y los números pesan Mucho Así es De cuánto estamos hablando Esa inversión inicial Allá en Miami O sea por el tiempo Que lleva Estados Unidos De América Es un melón Barriba Es un melón Barriba La inversión La inversión La estamos haciendo Yo una parte Otra parte A los foques Como Porque no es No es Santiago A los foques Ahí está Char Y está Melvin David Santiago Media Group O sea tú eres socio Ahí también Sí Una pequeñita Juan Carlos El único que es socio De los azules Reynieri junto Juan Carlos Es socio Es SCN Y el Grupo Ramos Juntos La inversión La inversión Inicial La inversión Inicial Es millonaria Para tú montar Eso Obviamente Es una inversión Millonaria Pero le voy a dar También Otra Dos millones De dólares Pero le voy a decir Algo Para que usted vean El poder De tener un medio El medio no ha salido Y ya nosotros Hemos recibido Ofertas De importantes grupos Dominicanos Empresariales Que quieren ser Parte del medio Y hemos recibido Oferta De Varios millones De dólares Por una pequeñita Parte Grandes ligas Entonces Es una idea De Obviamente Nosotros no estamos Abiertos en este momento Queremos salir Queremos posicionarnos Porque sabemos Que el valor Va a subir Más adelante Pero Es Vuelvo y digo Es un proyecto Muy 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 ambicioso Ya tenemos La primera persona Que va a hacer La primera entrevista Y va a hacer algo Apoteósico Que va Que está confirmado Estamos elaborando La parrilla de programas Para buscar los talentos Y todo eso Pero Estamos trabajando Fuertemente en eso Y Esa es la idea ¿De qué tiempo Estamos hablando Juan Carlos ya? Armando todo eso Nosotros quisiéramos Comenzar a producir En diciembre Pero ¿Qué tiempo tienen Haciendo? Armando No Porque todavía Eligiendo la escenografía Tenemos Tenemos como ocho meses Pagando un local Pagando Ya haya empleado Pagando todo eso Una inversión Ahora la inversión En lo que es Todo ese estudio Y toda esa parte Mira Juan Carlos Desde el jueves En la tarde Hasta el lunes En la tarde Estoy disponible Y el martes aquí Al pie del Señor Saca tu visa de trabajo Rápido Juan Carlos No de verdad Pero que él no necesita Una visa de trabajo Para mí A mí Porque él trabaja En estas empresas Y él tiene una visa Para ir a Estados Unidos A trabajar desde esta empresa Exacto Que puede recibir el dinero Desde el cuanto Si es a los foques medias Que le pagan O sea a él le pueden pagar Desde aquí Claro Con la de periodista Que tenemos Para contratarte En otro No Significa que Esta empresa Te envía como corresponsal Exacto A Estados Unidos Te puede durar un año allá Si la visa Que se tiene aquí Es una visa Para tu poder Para periodista Para periodista Entrevistar Y demás Entonces se te puede pagar Desde acá Y como quiera la otra Está en camino Yo he aprendido Con Judith Félix Exactamente Félix Oye ustedes Mira desde el jueves En la tarde Hasta el lunes En la noche Estoy Empezó el joseo El juego del hambre Arranquen Hagan sus apuestas En caso de que La otra cuadra Se acerque Para tener una oportunidad En la plataforma De Miami Las puertas Estarán abiertas Si yo entiendo Que si Obviamente Al final Es una decisión De De a los foques Media Group Melvin Santiago Pero esto es negocio Señores Esto es negocio Esto es business Esto es business Y aquí no hay Aquí en negocios No debe haber enemigos No debe haber todo eso No debe haber Esto es negocio Incluyendo a los talentos Esto es negocio Pero claro Es que aquí nunca Se le ha cerrado la puerta A nadie Señores Aquí han venido Mire le voy a decir algo Otro Para que ustedes vean Yo era parte De un proyecto Muy importante De comunicación Como dice Johnny De la otra cuadra Y de que vieron mi nombre Lo tacharon No Él no puede ir Entonces Ya usted ve Lo que pasó Con la periodista De De Último Minuto Llegarán días Que ese programa Ustedes lo verán En la cabina De allá abajo Y vamos a estar Y nos vamos a saludar Todos los días En la mañana Claro Porque Esa es Sí Eso puede pasar Puede pasar Es que en los medios Cosas más fuertes Han pasado Porque yo recuerdo La división de Luisín Con Jorge Santos Si buscan Pueden ver Jorge salió en el periódico Dando grito Estaba Raimundo Luisín El tiempo de votando el golpe Cuando era votando el golpe Por eso Jorge cambia el nombre Al mismo golpe Porque se quedaron Con el nombre Entonces Luego Roberto Salcedo Es el que produce Entra Luz García Arman otro equipo Y quienes ganan Después de Jorge Tener años Con votando el golpe Quienes ganan Es esa nueva camada Que asume Votando el golpe Con el nombre Que lo creó Charly Mariotti Don Charly Mariotti Para Jorge Por eso Ariel Le dedicaba el premio A Jorge Cuando ganamos nosotros Porque Jorge En todos los años Que ha tenido en las radios En ese momento Que se lo merecía Él Porque le quitaron El nombre De votando el golpe Lo ganó otro Con todo el trayecto Y el proyecto Que ya había creado Jorge Santos Y pararon el premio Hasta que llegamos nosotros Exacto O sea que tuvo bien dedicado Para el que no lo entendió Bueno Juan Carlos Muchísimas gracias Nada señores Gracias hermano Juan Carlos Las relaciones de amistad Con Manolo Sigue normal Bien No igual Manolo ha hablado En varios programas Y me ha distinguido Y se lo he agradecido Y en el mismo mañanero Manolo habló Y como ha sido Nuestra relación Y Manolo Es un gran Un excelente profesional Un excelente profesional Y Manolo Ten su pico El pico de su carrera Y ojalá que siga subiendo Ese pico Y ese programa Sin lugar a dudas Le va a ir muy bien Manolo un talento único Y creo que tanto Tú como Manolo Pueden servir de puente Juan Carlos Porque con la experiencia De negocios que tú tienes Entiendes mejor que nadie Que estas guerritas Puede hacer que se pierda Más de lo que se gane Es mejor la conciliación Yo creo en eso Yo no sé Este medio es muy pequeño O sea señores Somos Nos manejamos Entre las mismas personas Bueno vamos para Nueva York Valmadison Entre las mismas O sea que ¡Vamos a 100.000! ¡Cámaras millonarias! ¡Cámaras millonarias! ¡Cámaras millonarias! ¡Cámaras millonarias! ¡Cámaras millonarias! ¡Cámaras millonarias!